Hola beauties, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Saray Patlán y esta es de Beauty Style. Y bueno pues, el día de hoy les tengo un unboxing más de la marca Natura, del ciclo número 7. Ya les había contado en el unboxing del ciclo número 6 que se iban a juntar el 6 con el 7 porque me perdí ahí en los tiempos. Y bueno, pues se me juntaron los pedidos. Y ya tenemos por acá la caja para estarla abriendo, este es el ciclo número 7. Este ciclo sí pedí varias cosas, tenemos muchas cosas las cuales son para probarlas toditas, toditas porque sí hay muchas cosas de maquillaje que ya me interesaba ver. Y prácticamente ya tengo también otros productos acumulados para estarles haciendo el video de probando productos. Así que bueno, pues vamos a comenzar para que este video no se haga tan largo. Y ya sabes que si este tipo de contenido te gusta no olvides dejar tu like. Te invito a que te suscribas, activa la campanita de las notificaciones y ve a seguirme en mis redes sociales que te aparecen al principio de este video. Así que vamos a comenzar. Por aquí ya están todo lo que estoy pidiendo, como les digo son bastantitas cosas. Que esta vez sí había varias ofertas en el ciclo, de hecho estuve pidiendo varias que me encontré de oferta. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto que tengo por acá, que es el primer que veo. Que es un kit de la marca Home Men, que este es para hombres y este es en especial para Luis que estuvo pidiendo una crema para afeitar y un bálsamo para barba. No es la primera vez que lo pide, de hecho ya se acabó los que tenía y me dice que le han funcionado bastante bien. Luis tiene la piel sensible, una vez que se afeita le salen muchísimos granos, le pone la piel roja. Esto le solía pasar mucho, pero ahora ya está cuidando su rutina de afeitado y esto le ha funcionado mucho para calmarle esa irritación que le queda después de haberse afeitado. Y bueno, pues él me comenta que este sí es un producto el cual le ayuda a prevenir esa irritación y a su rutina de afeitado. Así que bueno, pues pedimos este kit para él, que ahorita en el ciclo número 7 venía de promoción por ser Día del Padre. Le vinieron varios regalitos para hombre por ser Día del Padre. Y fíjense que me estuve pidiendo estas tres brochas de por acá, que son las brochas de Natura. Una que vinieron de oferta, vinieron varias brochas de estas de oferta y son las que me faltaban para terminar mi colección de brochas de la marca. Ustedes saben que ya tenemos un videíto en el canal donde les hago el video maquillándome con todas estas brochas y les platico qué me parece, si se me funcionan o no me funcionan, valen la pena o no valen la pena. Y bueno, pues aquí están las brochas, tengo varias y estas son las que me faltaban para terminar mi colección de brochas. Pedí esta que es el pincel pro finalizador y en ese video yo les comentaba que son costosas, las brochas de Natura son costosas. Hay muchos productos que en verdad tienen un precio elevado, pero ustedes deben aprovechar cuando salen las ofertas para que ustedes adquieran el producto a un mejor precio. Pero las brochas, siempre les he dicho que un buen juego de brochas, bien cuidado, bien lavado, les va a durar muchísimo tiempo. Y estas brochas de Natura en especial, ya las he probado, las he lavado un montón de veces y no se me han maltratado para nada. Algo que me gusta es el mango, el mango es un mango pesadito, no se siente de mala calidad, al contrario se siente de buena calidad. Aquí estoy abriendo esta y viene con este protector. Y miren, este es un pincel que le llaman el finalizado, donde puedes aplicar aquí tu iluminador. Así que bueno, pues me faltaba este para completar mi colección de Natura. Me faltaba también este, que este es el pincel Pro Base. Tengo otro, pero este es para las bases en crema, me parece. No, es para las bases en polvo. Aquí tengo este, miren, véanlo, es así como este corte recto de por aquí. Y bueno, pues este también me faltaba. Vamos a estarlos probando también para ver qué tal nos funcionan estas brochitas que acabo de añadir a la colección de brochas. Que ustedes saben que a mí me gusta mucho tener brochas y me gusta, la verdad sí me da flojera lavarlas, pero es algo que se ha vuelto parte de la rutina porque sí es necesario, súper importante, estarlas lavando. Y también tengo este otro de por acá, que es el pincel para el corrector, que este tampoco lo tenía. Y miren, aquí está, este es para difuminar perfectamente bien el corrector. Yo el corrector suelo difuminarlo con la esponja, pero también hay veces que me gusta estar haciendo mi maquillaje con brochas. Entonces, bueno, pues aquí pedí este, que viene bastante firme de aquí, pero no siendo tan duro. Entonces, vamos a ver qué tal nos funciona para difuminar nuestro corrector. Por acá estuve pidiendo también este serum que fue para cutículas. Y este serum vino de oferta, es algo que aproveché, porque les digo que cuando compro productos de maquillaje, suelo comprarlos cuando vienen en descuento, porque si no los compras y el precio es un poquito elevado en su precio regular. Entonces, prefiero esperarme las ofertas. Y este es el serum para cutículas, que últimamente he traído como que las cutículas un poco resecas. Y siendo sinceras, ¿quiénes de ustedes le ponen realmente atención a sus cutículas? O sea, yo la verdad, suelo hacer mi manicure, pero no tan constante. Entonces, sí se me maltratan las cutículas. Y miren, viene con esta brochita, con este aplicador así como de cerdita. Y no huele, es que huele raro. O sea, no tiene un olor que digamos que qué agradable es. Pero miren, ya está saliendo aquí el producto. Y una vez le voy a poner aquí unas cuantas, que me tengo que hacer manicure. Pero es un aceitito. No me gusta el olor. Es algo que sí no me gustó. Pero vamos a ver qué tal nos funciona esto para cuidar las cutículas. Porque sí es importante traer esta zona hidratada. Y la verdad, yo ahorita ando con las cutículas todas deshidratadas. Entonces, bueno, estuve pidiendo este serum de por acá. Y también estuve pidiendo este kit pro cejas de la línea 1. Que también tenía mucha inquietud de probarlas. Ustedes saben que a mí me gusta maquillarme mis cejas con sombra para cejas. Aunque últimamente he recorrido bastante al plumón. Pues también me sigue gustando cómo se ve la ceja así con producto en polvo. Entonces me estuve pidiendo este kit de por acá. También de la línea 1. Que también venía de oferta. Y por lo regular también cuando son lanzamientos. Hay que aprovechar porque son lanzamientos que salen a un costo de oferta. Y en el siguiente ciclo ya no los vas a encontrar así. Viene de esta manera. Tiene un buen espejito. Esto es algo muy importante. Porque muchas veces cuando nos arreglamos en la calle o en el carro. Pues vamos esperando tener algo para pintarnos las cejas. Tiene este pincelito que... He visto otros pinceles que no me convencen tanto. Porque se sienten o no vienen con la forma apropiada. Pero este en especial sí viene con la forma aquí sesgadita. De hecho, tiene la misma cerda que manejan todos los pinceles de la marca Natura. Aquí tengo el mío, el Pro Cejas. Y miren, también viene, como les digo, con la forma sesgada. Y es de la misma calidad de los pinceles de su línea de pinceles. Entonces, siento que sí va a favorecer mucho. Está chiquito, pero está bonito. Y aquí vamos a hacerle un swatch a estas dos tonalidades. Miren, aquí está esta. Y aquí está esta. Un poquito más intensa la de este lado, la primerita. Y menos intensa esta. Pero siento que aquí puedes jugar, combinar los tonos y esperemos que sí nos favorezcan. Es la única paleta, no tiene más tonalidades. Es el único tono universal en este kit. Y por acá trae este que es para iluminar, que también a veces me gusta darle un poquito de finalizado aquí. Y miren, este también. Tienen buena pigmentación, es algo que sí me ha gustado hasta ahorita. Son polvositas. No, creo que no son tan polvosas. De hecho, ahorita estoy viendo y estoy poniendo atención en esto y creo que no son tan polvosas. Así que vamos a probarlas. Pero muy compacto, muy bonito este producto. Y por acá tenemos este otro producto, que es un rubor en crema. Que más bien este lo puedes usar como rubor y como labial. Ya tenemos un video donde probamos uno de estos tonos. De hecho, lo tengo por acá. Y es este. Este es el tono coral y estuve pidiendo el tono terracota. Porque el tono terracota no lo tenía. Y pues me intrigaba mucho la tonalidad en la que venía. Vamos a ver aquí cómo se ve. Miren, este es el tono terracota. Y viene, obviamente, un poquito más, menos encendido que el tono coral. Miren, aquí les vamos a hacer un swatch del coral. Miren, este sí se ve totalmente más encendido, más rosado. Así que tenía la inquietud de probar este. Y bueno, lo estuve pidiendo y también lo vamos a estar probando para ver qué tal nos pigmenta. Y cómo se ven aplicados en rubor y como labial. Y en el último unboxing también les mostré que pedí unos esmaltes. Los cuales solamente he utilizado este tono de por acá. Y ahorita pedí este tono rojo. Que es un rojo muy intenso. Este es el tono... 730. Y este me gustó mucho por la intensidad. No tenía ningún rojo así tan vibrante en mi colección. Entonces siento que este va a pintar de maravilla. Ya me lo quiero poner. Este es un esmalte 3D en gel. Y bueno, pues este es el que voy a estar utilizando. Yo creo, en estos días, me voy a estar poniendo este tono. Porque sí me gusta muchísimo cómo se ve. Y por aquí fueron todas las compras ya que estuve realizando. Ahora les voy a mostrar... Ah, no, tengo esta otra. Que, miren, este morralito es creer para ver. Ustedes saben que les he platicado. Que esta fundación apoya a la educación y todo lo recaudado con la venta de estos productos. Se va directamente a una fundación donde ayuda a la educación de los niños. Entonces, miren, aquí se va a abrir este morralito. Y acaban de lanzar esta que es una correa. Esta correa viene muy resistente. Me gustan los colores. Es un color rojo muy llamativo. De aquí tiene estas cositas como de esponja. No es silicón, es como esponja. Y me gusta porque esto no te va a lastimar. Ya ven que a veces los perritos se jalan. Y pues a veces te corta la correa. Y este no te va a cortar. O sea, se siente súper acolchonadito. Y por acá tiene este su segurito donde vas a ponerlo en el collar del perrito. Y viene... Es un segurito normal, convencional. Pero este rota 360 grados para que no se esté enredando la correa. Esto de por acá es de silicón. Esto sí lo puedo sentir que es de silicón. Viene muy firme la correa. Bastante amplia. O sea, sí te da una longitud buena para que el perrito corra. Así que vamos a estar probando este. Ahorita se lo voy a poner a mi perrito para ver cómo le funciona. Y ya les estaré mostrando. Yo creo que esta se la voy a mostrar en un shirt. Llegaron unos regalitos. Y estuve recibiendo esta de por acá. Que es una mascarilla para el cabello de Murumuru. Ustedes saben que de esta ya les he platicado que me gusta mucho cómo me deja el cabello. Ya no la había comprado. Me estoy acabando ahorita otras, pero esta es ideal para hidratarte las puntas. Para que te empiece a restaurar el cabello. Esta me encanta. Y también me estuvo llegando este que es un jabón cremoso. Jabón líquido cremoso para el cuerpo. Este no lo he probado. De hecho, el que tengo es ahorita el aceitito. Que les digo que también me gusta mucho. Pero este no lo he probado. Este es de castaña. Vamos a estarlo probando para ver que tal nos funciona este. No huele porque trae su protector. Pero ustedes saben que pueden guardar sus frasquitos. Y pueden comprar solamente sus repuestos. Esto es lo que me estuvo llegando de regalito. Y también me mandaron algunas muestritas. Como esta que es la base fluida HD. En el tono 32Q. Que la verdad ahorita no recuerdo que tono es el 32Q. Me mandaron otra muestrita del Super Serum Reductor de Arrugas. Que es de la línea Cronos. Que este va directamente para mi mamá. Me mandaron estas muestritas de Natura Home. De la fragancia Neo. Y mandaron también estas bolsitas de regalo. Y bueno beauties. Pues así terminamos nuestro video del ciclo número 7 de la marca Natura. Espero que les haya gustado. Y bueno pues no olviden dejar su like. Las invito a que se suscriban. Activen la campanita de las notificaciones. Vayan a seguirme en mis redes sociales. Y yo las veo en un próximo video. Bye.